y qué tal a todos mis mancos y mancas no listas cómo están yo excelente hemos dejado para seguirle a otro de estos episodios más antes le quiero enseñar cómo estaba ampliando mi colección sé que no es la gran cosa pero me hacía ilusión tener todas estas cartas en una sola hoja y nada más y nada menos que las cinco partes de exodia con los tres dioses egipcios lástima que no se pueden jugar son más que nada bueno exodia sí pero los dioses egipcios son más que nada como diré pues son son algo como coleccionable pues y para este capítulo quise hacer algo especial aquí señores tengo ya una ruleta lo que voy a hacer va a ser girarla y el arquetipo que nos toque vamos a armarnos un deck y nos tocó aqua un deck aqua voy a tratarme de hacer algo locochón a ver qué carajo nos sale voy a eliminar este deck tipo aqua ya las pececitos ya lo hemos usado bastante puede ser un deck sapo vamos a hacernos un deck rana y muy bien No lo pudiera servir, pero un poco más la de pantanos. Bueno, ahorita buscamos la de pantanos. ¿Por qué pantanos? Porque buscamos esto de las ranas, aumentaría 1.500 el ataque. 2 en un minuto. 3 en un minuto. 3 en un minuto. 1 en dos minutos. 4 en un minuto. 5 en un minuto. Un minuto. y y y aunque si no voy a llevar esa carta obviamente mis tres ejes de la provicia voy a llevar una de esas dos de estas un cambio de fe otra normal las fuerzas ¡Gracias! 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 A ver qué tal nos va. Así le voy a hacer para el siguiente capítulo, voy a volver a girar la ruleta y voy a estar haciendo un boxing de sobres en TikTok para que me sigan. Ahí lo voy a dejar. Así sobres así random, no queda otro sobresito que me consiga, pues los voy a estar abriendo para que vean ya mi colección. Bien, la última adquisición que compré fue la de los decks de Yugi clásico. Así que tengo pues magos oscuros, saqué los tres dioses eclipsios, exodia. Y el mago es pero en una pose que nunca había visto pero se me hizo original, por eso la tengo. Entonces sí. Ok, tenemos una... Una buena mano. Ok. No un knights. Sí o no. No. Un arma que se nos va a servir. Ya no nos iba. Que duele. Que duele. No. 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 ahora puede ser una polimerización no pasa nada creo que si le ganamos este por ejemplo es el de mierda no 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 puta madre jajaja pinche mala suerte no 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 y me faltó nomás el monstruo así le voy a dejar y quiero atacar a uno y 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 las cosas para ponerle una polimerización y 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 vamos a seguir jugando señores a seguir jugando con estas poderosísimas ranas y 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 listo y y y otro puto que se refugia en cartas puto y 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